Bueno, este está puesto, pero no está soldado este todavía, eh. Todo está ofrecido bien y preparado, listo para soldar, pero... Hoy, desde que llegué, no estoy haciendo eso, estoy haciendo esto. Que es el que le conté el otro día. Le agregué, esto es el verde, digamos, es lo que traía. Y yo le acabo de agregar estas dos secciones para que entren en las uñas. Por aquí, y esto se puede levantar. Le hice unas patitas también para que no esté solo sobre la cruz. Y un triángulo, una forma triangular. El triángulo, en ingeniería, es la figura más fuerte que hay, digamos, ¿no? Le pones tres bisagras, se queda parado, ¿sí? Cuadrado, le pones tres bisagras, se cae, ¿no? El círculo también es fuerte, pero bueno, hay que ver. El círculo. Y un triángulo adentro. A ver, esto pesa. Pesa mucho más ahora que le puse esto. Lo que voy a hacer es, lo voy a pelar todo, porque ven como está esto, como vino pintado. Como les decía, es un granjero que los hace. De hecho, abajo no estaba soldado, se lo terminé yo. Como está esto, tío. Todo, mirá, está de soldadura, todo mal. Pero no es que está mal, está de prolijo. Está bien soldado, pero está de prolijo. Esto, esto, sí. Acá lo antes de pintar. Pero, me contaba, cuando lo trajo, que... Ya hizo 200, vendió. Mirá esto. Le tiró con un balde. Pero bueno. Yo se lo... Le mejoré un poco el diseño para que... Ah, no, se lo mejoré, se lo cambié. Para que entre en las uñas. Y bueno. Lo traje a Ben, a mi hijo, para que me ayude. Este es tal, que se vuelve a la universidad el lunes. Y bueno, vino a trabajar un poco. Sacándole el óxido a este. Mi amor, le quiero. Ya no, te lo filmen. Ya no te lo filmé. Está bien. Está bueno. Bueno, no hay malo. Si, te lo pongo. Si, te lo pongo.